Hola Catalina, no te imaginas lo mucho que nos das y lo orgulloso que es verte crecer y saber que tienes una vida extraordinaria para vivir. Queremos verte ser grande y fuerte y sobre todo para aprender a amar. Eres nuestro orgullo y siempre estaremos allí en todo momento. Te amamos mucho, de parte de tus padres, hermano, abuelos, tíos, primos y amigos. Felices cinco añitos Catalina y que Dios te bendiga siempre, princesa. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Un tristeza ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Un tristeza ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Un tristeza ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal.